El vacilón deportivo Nuestros guerreros ya entrenan en New Jersey Todo Ecuador apoyando a la tri Este es el inicio de la nueva era Muchas felicidades por todos los compañeros que estamos acá Así que bueno, esperemos hacer un gran papel Hacer lo que el profe quiere dentro del campo Y darle una alegría al país Vemos jugadores jóvenes con muchas ilusiones Esperemos hacer un gran papel Vamos a entrenar ahora y hacer lo que el profe quiere Para poder hacer un gran trabajo Quisiera invitarlos a la comunidad ecuatoriana El día 5 de septiembre, 20 horas En el estadio Red Bull Arenas en New Jersey A que nos acompañen al entrar a nuestra selección El vacilón deportivo